Bueno, estoy arriba de lo común. ¿Qué importa si Allison es más que yo? ¿No es vergonzoso el segundo lugar? Y ahora, el Miss Alquiler de Autos, se enorgullece en presentar a la segunda mejor banda de América. Aquí están Garfunkel, Messina, Ox y Lisa. Con el segundo lugar del hit parade, nacidos para segundear. ¿Por qué van a nuestro concierto a bucharnos?